Cambiamos de tema para contarles a ustedes que está previsto para el día de hoy que radique en la ponencia de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes en su segundo intento. Pues Mauro, la proposición de acuerdo con los promotores incorpora un alto porcentaje de las mejoras sugeridas en esas mesas técnicas con los gremios del sector. Y esta iniciativa ya se había hundido en el legislador en marzo de 2024. Vamos en vivo con Jaime Rodríguez para que nos cuente ampliación, detalles de esta información. Jaime. Pues un nuevo debate se avecina en la Cámara de Representantes con la reforma a la salud. Según el gobierno nacional, ya se llegó a unos ciertos acuerdos y se hizo unas mesas de trabajo con las diferentes organizaciones del sector salud para poder presentar la ponencia que fue radicada de forma virtual. Los ponentes de la reforma a la salud presentaron el informe para el primer debate en la Cámara de Representantes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que esta semana el gobierno nacional evaluará si tramitará con mensaje de urgencia. El porcentaje a aumentar es a 39.5 de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, pasamos del 46.5 al 39.5. Es una reducción de 7 puntos, pero que está por encima, muy por encima, de lo que son las proyecciones del Sistema General de Participación. El documento se presenta varios días después de concluir las mesas técnicas que buscaron acercar posiciones entre los distintos actores del sistema. En aquel tiempo, hace 200 años, el país votó, prefirió el modelo centralista, que es la causa de nuestro atraso. Para algunos, el texto de esta ponencia es el mismo que se presentó en la discusión anterior y que se hundió. Un engaño a los territorios, la promesa que debemos y que aquí vamos a saldar, pero el monto puede ser una ilusión incumplible. El documento incluye más de 500 páginas y 58 artículos sobre la transformación del sistema de salud propuesta por el gobierno nacional.